Ha hecho que emerjan conflictividades que estaban subyacentes, pero que ahora están muy expuestas. Y bueno, en ese tema también los diputados de la oposición quieren hacer un aporte y nosotros me parece que ya no es una solución que se pueda dar solamente del oficialismo, sino que necesita hacer un abordaje íntegro entre gobierno y oposición y actores sociales, decir, vamos a solucionar este tema porque no podemos seguir con este grado de conflictividad para adelante en virtud de que pretendemos un desarrollo de provincia en los cuales el aspecto educativo es la base. O sea, si van a llegar algunas actividades que nos van a permitir el desarrollo y no tenemos el nivel educativo de la gente preparada para insertarse en esos procesos de desarrollo, va a ser complicado que la gente participe de ese desarrollo. ¿Cómo continúa la agenda para adelante? Seguir conversando y ya empezar a profundizar sobre estos temas que hemos acordado trabajar juntos. Educación, minería y salud. No, la están por establecer ahora. ¿Se habló del tema de las PASO en un futuro para el año que viene? No, el tema político no se habló. No, el tema político no se habló. Gracias.